Música Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy reflexionamos sobre la oración que Jesús nos enseñó a todos, y reflexionamos sobre la ausencia de una palabra que, en estos tiempos, quizás más que nunca, todos consideran muy importante. Hablaremos sobre esta ausencia y su profundo significado. Sumergámonos en el corazón de la oración, explorando su significado más profundo. La oración, este diálogo sagrado con el Padre Celestial, no es un acto superficial, sino un viaje íntimo en el alma, donde cada palabra pronunciada es un eco del corazón. La verdadera oración se lleva a cabo en el silencio de la conciencia, en ese lugar secreto donde solo Dios puede entrar. Es un santuario interior, donde las palabras pierden su sonido terrenal y adquieren una melodía celestial. Aquí, lejos de las máscaras de la vida cotidiana, nos presentamos ante Dios tal como somos, vulnerables y sinceros. En este espacio sagrado, no se puede fingir. Nuestra verdadera esencia se revela ante Él que todo lo ve. Este diálogo silencioso es un cruce de miradas entre seres amados, una tierna imagen de la relación entre el hombre y Dios. En el corazón del creyente, no hay separación entre el mundo y la oración. Más bien, como nos recuerda el Papa, llevamos en el corazón a las personas y las situaciones, haciendo de nuestra oración un puente entre el cielo y la tierra. Ahora reflexionemos sobre la oración que Jesús mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. Notamos la ausencia de la palabra yo. Es una enseñanza profunda. La oración cristiana es un diálogo, no un monólogo. Poniendo el tú antes del yo, reconocemos que la oración es un acto de relación, no de aislamiento. La segunda parte del Padre Nuestro se dirige a Dios con nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Aquí Jesús enseña que en la oración cristiana, somos una comunidad, unidos en nuestras peticiones, nuestras esperanzas y nuestras luchas. No oramos por el pan solo para nosotros mismos, sino para todos los pobres del mundo. La oración se convierte en un acto de solidaridad. Si nuestros corazones son indiferentes al sufrimiento ajeno, si no nos conmovemos ante las lágrimas de los pobres, entonces nuestros corazones se han vuelto de piedra. La oración es un medio para ablandar nuestro corazón, para abrirlo al amor y a la compasión, para hacernos sentir el dolor ajeno como si fuera el nuestro. Cuando oramos debemos preguntarnos, nos abrimos al grito de quienes sufren, ya sea cerca o lejos, o usamos la oración como un refugio para escapar del mundo. Si es así, entonces hemos malinterpretado su verdadero propósito. La oración no es un anestésico, sino un llamado a la acción, una invitación a vivir de manera más compasiva y amorosa. Dios nos enseña a ser buenos con todos, no solo con algunos. En la oración, aprendemos a extender nuestra bondad más allá de los límites de nuestra comodidad. Es un compromiso de vivir según el modelo de Jesús, que amó y sirvió a todos sin distinciones. En conclusión, hermanos y hermanas, la oración es el aliento del alma, un diálogo de amor con el Creador y un puente hacia el prójimo. Es una invitación a vivir de una manera que refleje la bondad y la compasión de Dios. En nuestra vida de oración, estamos llamados a ser auténticos, a mirar más allá de nosotros mismos y a transformar nuestras palabras en acciones de amor y servicio. Cada palabra de oración que pronunciamos, cada silencio que compartimos con Dios, es un paso hacia una mayor intimidad con Él y una mayor solidaridad con nuestro prójimo. En esta sabiduría, podemos encontrar la verdadera paz y alegría que solo Dios puede dar. Háganos saber en los comentarios qué piensan y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y formar parte de la comunidad de fe y esperanza. Que Dios los bendiga.